Acero Nikolaj Tren Como 100, como 100, como 100, como 100, como 100, como 100, 100, 100, 100 ¿Y cuánto fue que tú gastaste? Yo gasté como 100 Y pila de gatadera toda la noche, kokoro, vacilón, un derroche Yo soy la para tu sofoque, con el volumen que tengo te tengo cogiendo trote Porque me mantengo al día, tengo la cone, me llega la mercancía Vacilando todos los días y tú me tienes alto con la misma porquería Bro, tú tienes que bajarle dos, ninguno de ustedes gata cuarto como yo Tranquilo que esto se encendió, y el malo Corita donde está se perdió Y ando con la carne que me gusta, que me gusta, me compro la botella que me gusta Me paseo en la planta que me gusta, y en la calle ando con la pinta que me gusta Y mujer en el VIP 100, botella pa' mi mesa 100, las bonnes tengo como 100 Y de propina dejé como 100, mujer en el VIP 100, botella pa' mi mesa 100 Tampones tengo como 100, y de propina dejé como 100 Como 100, 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 como 100 Y cuánto fue que tú gastaste? Yo andé como 100 Tú sabes que yo siempre estoy activo, tengo tanta calidad que en HD me veo en vivo No uso pantalones tubitos, necesito espacio para mi bolsillo Mi manilla está muy grande por un bolsillo tan chiquito Tengo tantos de pared con Family Trujillo Oro en los dientes, mi sonrisa tiene brillo Mayela en los pies, mira que camino fino Ustedes son focados con mi estilo y quieren vivir la vida maravillosa que yo vivo Tú quieres ser como yo, tienes que nacer dos veces imposible mi bro Los Federico están baqueando porque gasto como 100 y pico diario Los Federico están baqueando porque gasto como 100 y pico diario Porque gasto como 100 y pico diario Porque gasto como 100 y pico diario Y ando con la carne que me gusta, que me gusta Me compro la botella que me gusta, que me gusta Me paseo en la planta que me gusta Y en la calle ando con la pinta que me gusta Y mujer en el VIP 100, botella pa' mi mesa 100 Lambones tengo como 100 y de propina dejé como 100 Mujer en el VIP 100, botella pa' mi mesa 100 Lambones tengo como 100 y de propina dejé como 100 Como 100, 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 100, 100 Y cuanto fue que tu gastas y yo gasté como 100 Acero, níquel produciendo El de la ETA, ETA, la libreta, ETA Musicólogo, el libro Ando con el Gio Flow El swag Que vaina es Punto Music Production, la verdadera compañía Euro Records Pibes, aparataje DJ Joel, combo de los 15 A los fucking music Los 12 discípulos El ejército musical Que vaina es Musicólogo, el libro Oh, wow Están seris Di E El 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 El